Muy buenas noches, muy buenas noches amigos, siguen pues nuestra feria virtual Guajuapan dos mil veintiuno, les saludamos cordialmente en este inicio, inicio de nuestra fiesta máxima de Guajuapan y doy la bienvenida a todos ustedes que nos van a seguir a lo largo de toda esta transmisión y doy pues la bienvenida también profesora Carmen, bienvenida a inicio de nuestra feria virtual, que como que estamos extrañando ese momento, ¿no? de la algarabía, eso pero estamos aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? algo nuevo y pues ya está nuestro público detrás de cámaras en esta pues inauguración en esta inauguración muy muy práctica y ya lo hacíamos pues mostrando el mural que tenemos desde el año pasado, un mural de un artista guajuapense, muchísimas gracias, la verdad, es hacer el talento artístico de oaxaqueños, mixtecos y guajuapenses, pues bienvenidos, bienvenidos a este momento artístico dando inicio con nuestra fiesta, decíamos, nuestra feria virtual en el foro, foro cultural, digo, de alguna manera es agradecer a toda la gente que desde el año pasado nos ha preguntado, ¿va haber algo? ¿van a tener algo? claro que sí, y hoy nos orgullece nuevamente, pues aquí la profesora Carmen García, a quien de todos los que estamos atrás de cámaras y aquí el grupo, el aplauso por favor, ¿verdad? gracias, bueno, muchísimas gracias a la producción, al ingeniero, a Roger Zurita, muchísimas gracias, profesor Jorge, muchas gracias, Bel, a Ketzali también que se está, a Lilia, la licenciada, por permitirnos estar aquí con nosotros, y a todo el grupo, bienvenidos, Bernie, muchísimas gracias, Paquito, a Dani, al profesor, la verdad, qué reconocimiento de iniciar esta fiesta virtual, con el arte, con la música, con lo que saben ellos interpretar, con lo que sabemos hacer, pues bienvenidos, sin más preámbulo, a esta inauguración, a esta fiesta mixteca, a esta fiesta de guajopenses, la verdad, es un orgullo presentar a Carmen García, y el estilo propio, su música propia, en fin, la verdad, y al talentoso grupo que le acompaña, pues vamos a dar inicio, muchísimas gracias, y para nuestros compatriotas, para los que nos están siguiendo, que ya nos preguntaron, ya recibimos cuatro mensajes, que si ya íbamos a dar inicio, estamos listos, y iniciamos de la siguiente manera, maestra, bienvenida. Gracias, 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 y ahorita seguimos, seguimos charlando, vamos a entrar a música, para ir disfrutando, ir calentando poco a poco este momento, catorce de julio del dos mil veintiuno, en esta segunda feria de la página Guajuapan Hoy TV, sean bienvenidos todos, muchísimas gracias, y de los pocos que estamos aquí, el aplauso, por favor. Buenas noches. Gracias. Un poco más. Y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más que tengo aroma de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas ¿Qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa y no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también El maestro Juan Carlos en la guitarra Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas Y si no te los llevas ¿Qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa y no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poco más Bueno, pues muchísimas gracias Gracias a los que nos están viendo Detrás de la pantalla A todas las familias Que ya empezaron a disfrutar De esta feria virtual Virtual Guajuapan 2021 Aquí en esta página De Guajuapan Hoy TV De verdad que estamos muy contentos ¿Verdad muchachos? Que estamos contentos Por la invitación de estar aquí En este inicio de feria virtual Y agradecemos infinitamente A la página de Guajuapan Hoy TV Por esta cordial invitación Continuamos con la música Esperemos que estén disfrutando Pues de ya La algarabía que se disfruta En esta feria En este inicio de feria virtual Ahí van a ver muchas cosas Van a hablar de cultura Van a hablar de tradiciones Van a hablar de historia Entonces, y también está Esta parte musical Que agradecemos bastante El que nos hayan hecho Este parte de Así que continuamos Con este tema Me acuerdo de ti Y este Pues es un tema Que pues nació a raíz De Pues de De esta pandemia Y algunos temas Nacieron a raíz De esta pandemia De no saber qué hacer ¿Verdad? De casa De estar encerrados Entonces para algunos Fue provechosos Para Algunos otros Pues bueno También les Fueron momentos De bastante nostalgia Y a lo mejor De tristeza ¿No? Por Por algunos seres queridos Que pues ya no están Pero bueno Vamos a A tratar de De sobreponernos Y adaptarnos A esta nueva normalidad Que estamos viviendo Así que vamos a disfrutar ¿Sale? Hoy vamos a disfrutar Y vámonos con este tema Que se llama Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Yo creí que todo iba muy bien Yo siempre pensé Que tú serías para mí Creí que a mi lado Tú serías feliz Sentí que sin mi amor Tú no podrías vivir Tú creías que yo era para ti Que siempre a tu lado Yo sería feliz Nunca pensaste que me alejaría de ti Porque yo sin tu amor Ya no podría seguir Y ahora sé que no fue así Todo ha cambiado para mí Tú te has ido ya de aquí Para ya no volver Me acuerdo de tu risa Me acuerdo de tu cara Me acuerdo de la luz Que reflejaba tu mirada Me acuerdo del silencio Hoy del amor Que tú me dabas Me acuerdo del calor Que a mi cuerpo abrazaba Hoy me acuerdo de ti Yo creí que por ti Todo iba muy bien Todo iba muy bien Yo siempre pensé Que tú serías para mí Creí que a mi lado Tú serías feliz Sentí que sin mi amor Tú no podrías vivir Ahora sé que no fue así Todo ha cambiado para mí Tú te has ido ya de aquí Para ya no volver Me acuerdo de tu risa Me acuerdo de tu cara Me acuerdo de la luz Que reflejaba tu mirada Me acuerdo del silencio Hoy del amor Que tú me dabas Me acuerdo del calor Que a mi cuerpo abrazaba Hoy me acuerdo de ti 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 Quería la descripción Efectivamente El mural que tenemos atrás Es el segundo año Que lo compartimos Es, deseamos El autor de Gerardo Pérez Alvarado Guajopense Y pues es Digo Lo hemos dicho Si no compartimos Lo nuestro ¿Quién lo va a hacer? Pues muchísimas gracias Amigos que siguen En la página Guajopan Hoy te ve En este inicio De fiesta Carmelita ¿Cómo ves este inicio De una feria virtual Diferente? Un año diferente Más bien Un segundo año diferente Así es Un segundo año diferente Estamos en un proceso De adaptación O de readaptación Este A que Pues nuestra vida Ya no puede ser Tan Tan cotidiana O bueno Tan social Tan libre Tan libre Exacto Pero Tenemos que aprender O sea Creo que De todo esto Que hemos vivido Tenemos que rescatar Siempre lo bueno Siempre lo bueno Porque Creo que Este Estos años Estos casi dos años O año y medio Más o menos Que llevamos Este Casi Siento que nos ha acercado Más a la familia Siento que Que la familia Ahorita ha sido Un motivo Muy muy importante Y nos ha hecho Valorar Todo 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 lo que Lo que tenemos Y lo que En ese En esa cuestión De espiritualidad Familia Así es Una Dos Y el El arte Así es Donde dejamos El arte ¿No? También También Empezaron a nacer Nuevos talentos Niños Jóvenes Adultos Gente que a lo mejor No cantaba Y decía Hoy si canto Hoy toco Hoy hago Algo diferente ¿No? Así es Y efectivamente Como diferente Esta Segunda feria virtual De la página Bojopan Hoy Ya lo hemos dicho Tener el talento No es tener tecnología Sino querer hacer las cosas A la manera que uno Las puede hacer Y deseamos Allá que se la esté pasando Excelentemente Muy bien Damos la presencia Rápidamente Para Información Y saludos Al maestro Jorge Adelante Sean bienvenidos Y Mel Melchor Por favor Adelante La parte de la producción Y de los que estamos Un fuerte aplauso Porque también son parte De lo que hemos estado Logrando Y también Ese reconocimiento Al ingeniero Roger Roger Muchísimas gracias Adelante Muy buenas noches Amigos Seguidores de nuestra página Guajuapan Hoy TV En esta Feria virtual Guajuapan 2021 Muchísimas gracias Por darnos la confianza Gracias Gracias por seguirnos Y les recordamos Darle manita arriba A la página Y compartir la página Para que cada día Seamos más Los que disfrutemos De esta feria virtual Así es que Sean bienvenidos Todos Y pues Se queda Mi compañero Jorge A ver Que se presente Creo que sí Para acá Creo que nos dejaron Mujos Ok ok Si nos dejaron Ah ya quedó Ya el maestro andaba Se murió el micrófono De la emoción Amigos Muy buenas noches Qué bueno que estén Con nosotros En esta Transmisión De la feria virtual Guajuapan 2021 Agradeciendo A todos los músicos En especial Este primer día De inauguración Para el grupo De la maestra Carmen García Fuerte el aplauso Estamos aquí En este foro bonito A los músicos Gran talento Y vamos a empezar Este amigo Mel Con pues La proyección De los amigos Que tuvieron la confianza Para que estuvieran En esta noche En la gran lona De la feria virtual Guajuapan 2021 Claro que sí Muchísimas gracias A tortería La bomba Mejores tortas Las mejores tortas De Guajuapan En la calle Hidalgo Número 39 Y tienen servicio A domicilio Así es que Puede usted Llamarles Al 953 53 253 22 Recuerden 953 53 253 22 Tortería La bomba Las más sabrosas De Guajuapan Claro que sí También les invitamos Para que el día de mañana Vaya usted A Mariscos Víctores Si buscas un lugar Para tus eventos Familiares Y festejar en grande Algún acontecimiento Importante Solo en Marisquería Víctores En calle Hidalgo En Santa María Xochisla Pelco Con un gran espacio Para la diversión De toda la familia Así es que Amigo Mel Pues continuamos Porque la gente Quiere música Y la música De la maestra Carmen García Continuamos Claro que sí Es un placer Para nosotros Tenerla Gracias Muchísimas gracias Este Profesor Jorge Muchísimas gracias Ahí a El compañero Mel Que también Talentoso Talento Talento Guajuapeño Así que bueno Vamos a A continuar Y Esperemos que Los temas Que seleccionamos Para esta ocasión Les gusten mucho Así que Continuamos con la música Un abrazo Desde acá Para todos ustedes De parte de De todos nosotros Y les deseamos Pues que estén pasando Una noche Bastante agradable Vámonos con música En silencio Quisiera decirte Lo mucho Que te amo Solo a ti Te quiero Y por ti Me muero Con ternura Quisiera besarte Y así entregarte Este amor Tan puro Que siento Que siento por ti Por ti He sufrido Y por ti He llorado Por quererte tanto Sin saberlo Sin saberlo tú Todas las noches Pido a Dios Que vuelvas Y que seas el dueño De mi corazón De mi corazón De mi corazón Por ti Por ti he sufrido Y por ti he llorado Por quererte Por quererte tanto Por quererte tanto Sin saberlo tú Sin saberlo tú De mi corazón De mi corazón Guajuapan Guajuapan 2021 Y lo disfruten Y lo disfruten Y de verdad Que agradezco mucho A estos compañeros Amigos Maestros Músicos Que en esta noche Me están Pues apoyando Y acompañando Al maestro Juan Carlos Desde la ciudad De Oaxaca Quien agradezco mucho El que esté Esta noche Aquí Este conmigo Al maestro Dani Él es de aquí De Oaxaca Y pues al maestro Pues también Ya lo conocen ¿Verdad? ¿Ya lo conocen O no lo conocen? Él es famosísimo Famosísimo Aquí en nuestra ciudad De Oaxaca Así que lo van a reconocer De volada ¿Verdad? Así es A Lalo También Lalo Martínez Escobedo Y pues aquí A Bernardo Salazar También De aquí De Guajuapan Todos Ellos Todos ellos Pues bueno De Guajuapan El profe Juan Carlos De Oaxaca Y pues yo Ya prácticamente La mayor parte De mi vida Pues he estado aquí En Guajuapan Así que pues Ya soy también Guajuapeña Ya me considero Guajuapeña Pero bueno Pero Pero bueno Uno no olvida También donde Pues donde Tiene el ombligo Este Pues enterradito ¿No? Entonces pues llega La nostalgia Y pues también También nos hace suspirar ¿No? El recuerdo Pero bueno Esto es un poquito Más alegre Así que lo vamos a cambiar Vámonos con este tema Y a ver qué les parece Y dice así Oaxaqueña Yo soy Un, dos, tres, cuatro Desde Guajuapan Para todo Oaxaca Vamos Feria virtual En Guajuapano y TV ¿Cómo dice? En un pueblo chiquitito Ahí fue donde nací Con ríos de aguas claras Y las playas de aguachí Con gente maravillosa Alegre y gran corazón Bailadora y guapachosa Cuando bailan mi canción Guajaqueña Guajaqueña Yo soy Morena de fuego Y son Guajaqueña Yo soy Tan bella como una flor Guajaqueña Yo soy Morena de playa y sol Guajaqueña Yo soy Con cultura y tradición Saludo con cariño A las ocho regiones De mi bellísimo estado de Oaxaca A todos, a todos Y cada uno de ellos Que suene la guitarra Vamos Con el sabor De Valles Centrales El día 2 de febrero Es la fiesta patronal Todas las bellas mujeres Portan traje regional De ahí vienen mis raíces De un lugar popular De grandiosos personajes Mi San Francisco Ex-Guatan Guajaqueña Yo soy Morena de fuego Y son Guajaqueña Yo soy Tan bella como la flor Guajaqueña Yo soy Morena de playa y sol Guajaqueña Yo soy Con cultura y tradición ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Qué rico! Marraguenha 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 ¡Samor! Guaxaqueña yo soy, morena de fuego y son Guaxaqueña yo soy, tan bella como la flor Guaxaqueña yo soy, morena de playa y sol Guaxaqueña yo soy, con cultura y tradición Ahí nos quedamos, Guaxaqueña yo soy Gracias ¡Qué ritmazo, qué ritmazo Carmen! ¡Qué talento! Y nuevamente el aplauso de toda la producción por favor y de usted ahí en casita a toda la agrupación musical ¿Qué sería de un artista, de un cantante si no fuera por ellos? Los de atrás, los músicos Este tema en particular, este profe, estaba así como muy rústico pero miren, con la experiencia de todos los compañeros lo que se logra hacer, lo que se transforma una letra tan, a veces tan, tan sencilla ahora sí que con todos con el ingrediente del talento de cada ser humano, de cada persona Así es Daula, bienvenida a Vinny González, gracias por ya estar con nosotros que lo queríamos en la inauguración pero él va a ser ahorita la inauguración de la Feria Virtual Guaxuapan 2021 de nuestra página, segundo año el año pasado no estuvo y hoy sí Ah, bienvenido Vinny ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Se escapó para otro lado? Ahorita que venga el ingeniero Roque, ¿no? Ahí está, ahí está Sí Bueno, gracias mi estimado Mel y gracias a todos ustedes, a los amigos que siguen a la página Guaxuapanoy TV un esfuerzo impresionante de toda su producción pero además algo muy esencial lo que hablaban ustedes en cuanto al talento de cada ser humano aquí también aplica la constancia la constancia del profesor Alfredo, de Jorge que día con día, momento a momento mes tras mes, semana con semana están ahí y eso es bien importante y no es porque sea mi primo pero sí quiero que le damos un fuerte aplauso Gracias, gracias porque es el motor de todo esto también y de llevarle la alegría y el entusiasmo la conexión a quienes nos ven tanto aquí en Guaxuapan en el Estado, en la República como a nuestros amigos hermanos allá en Estados Unidos y qué bueno que el tiempo me permite ahora sí estar unos días aquí con ustedes pero y aparte de todo aparte de todo hace rato comentaba yo yo vine tarde porque estaba yo en una transmisión para una familia de New Jersey yo les comentaba de que no debemos de estar tristes no hay juegos mecánicos no hay pachangas no hay a dónde ir, yo lo sé pero la feria, la alegría debe estar en cada uno de nosotros y hay tantos lugares bonitos que si viene su familia llévenlos a Miltepec, llévenlos a Cuyo llévenlos a Tamazulapan en familia y yo escuchaba ahorita que venía yo escuchaba yo que hablaban de que la familia se había unido un poquito más con esto y sí es cierto así es que disfruten en familia estos tiempos de que vienen familiares de fuera a visitarlos en vacaciones y no bajen la guardia síganse cuidando a pesar de que ya nos vacunaron pero hay que seguirnos cuidando seguimos escuchando a Carmen porque está muy buena la música y luego platicamos más no, sí ya al siguiente ya nos vamos a los saludos muchísimas gracias gracias Bini continuamos y nuevamente de todos el aplauso por favor bravo gracias 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 y bueno pues ya ya está por ahí ya se comprometió a que va a estar varios días por acá en la feria virtual en donde de verdad van a estar talentos tanto nuevos como talentos que pues ya ya se conocen en Guajuapan entonces hay que disfrutar hay que disfrutar de esta feria virtual que es para ustedes que la página Guajuapan Hoy TV pues está haciendo este gran esfuerzo con la colaboración pues de de personas que pues disfrutan o en este caso pues dan pie a promover este la cultura este las artes entonces pues hay que aprovechar hay que aprovechar los espacios y pues bueno vamos a continuar entonces con la música este vamos a dedicarles este otro tema con mucho cariño para para todos ustedes espero les guste dice más o menos así se vale dedicarlo también vamos y dice más o menos así sentada estoy frente al espejo aquí pensando en tus caricias no puedo dormir no sé qué es lo que pasa cuando cuando te veo dentro de mi corazón mi mente pierde la razón con la dulzura de tus besos que me estremece hasta los huesos tú me haces tan feliz contigo yo quiero vivir la locura de este mundo sin caminos y sin rumbos tú me haces tan feliz contigo yo quiero vivir la locura de la vida en esta trampa sin salida llamada amor oh 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 Sentada estoy Frente al espejo aquí No sé qué es lo que pasa Dentro de mi corazón Mi mente pierde la razón Con la dulzura de tus besos Que me estremece hasta los huesos Tú me haces tan feliz Contigo yo quiero vivir Las locuras de este mundo Sin caminos y sin rumbos Tú me haces tan feliz Contigo yo quiero vivir La locura de la vida En esta trampa sin salida Llamada amor Tú me haces tan feliz Contigo yo quiero vivir Contigo yo quiero vivir Las locuras de este mundo Sin caminos y sin rumbos Tú me haces tan feliz Contigo yo quiero vivir La locura de la vida En esta trampa sin salida Llamada amor Llamada amor Eso mire nomás No, no, no De repente nos transportamos A lo que es el jazz El jazz rock El jazz blues El jazz swing Algo así bien bonito Al bolero clásico También así como un poquito ¿No? Un poquito de todo Un poquito de todo Con ese ritmo Pero nuevamente el aplauso Al grupo Y doy la bienvenida A la licenciada Liliana Muchas gracias profesor Muchas gracias Tenemos mensajes Ella le va a tocar Está un poquito más hacia allá Este Lili Prende Sí A ver Le va a tocar La parte de mensajes Está nerviosa ¿Cómo la ves más? Es normal Ya ha participado con nosotros En programas Pero hoy la invitamos Digo Hay que hacer nuevos talentos ¿No? Entonces aquí a Lili Le tocan los mensajes Adelante Lili Mensajes Muchísimas gracias profesor Buenas noches A las personas Que tan amablemente Nos siguen A través de la página Guajuapano y TV Y claro que sí Aquí están los mensajes Marcelina Ramírez Pues nos da las buenas noches Por supuesto Que son buenas noches Muy buenas noches Y muy agradable Ney Pérez Reyes Excelente Profe Bernardo Víctor Pérez Buena suerte Que todo salga muy bien Muchísimas gracias Chavita Domínguez Felicidades por la feria virtual Guajuapan Hasta Tenan 5 Estado de México Brico Tapia Buen sonido Buena música Por supuesto Órale Ya el aplauso Ya Roger Rosy Santiago Dice felicidades Maestra Carmen Por tu santo El próximo viernes Y nos solicita Qué bueno Ya nos lo dijeron Muy bien maestra ¿Dónde va a ser? Aquí Aquí Y solicita un tema Amar y vivir Oh Ahorita lo checamos Muy bien Ahorita lo chequen Adelante También tenemos Bueno Nein Moncruz Dice saludos Patrocinadores Gracias por el detalle Eso Napa California ¿Verdad? Sí Gracias Víctor Narváez Igual Saludos para todos Muchísimas gracias Saludos Saludos Sonia Castro Pozos La mejor Maestra Carmen García Excelente agrupación Gracias Gracias Un abrazo desde aquí Gracias Gracias Andy Lunita Desde Pregunta que ¿Dónde estamos transmitiendo? Desde un salón social Así Así lo dijimos Víctor Pérez Nos dice Se ve muy bien la imagen Qué bueno Muchas gracias Muchísimas gracias Son todos hasta el momento Son todos hasta el momento Pues muchas gracias También a las personas Que le han dado like Que le han dado me encanta Y pues a seguir disfrutando De tanto talento Gracias Desde el programa De Tropezando La licenciada Liliana Lili Muchas gracias Adelante Lili Con permiso Así es Vamos a dejar Con la música A Carmen García Y Excelente agrupación musical Gracias Continuamos Gracias Y los nervios Son sumamente normales Y ahí lo puede Corroborar el profesor Alfredo Que hace un momento Que llegué Mis manos estaban todas Frías 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 Pero bueno Los nervios Los nervios Siempre Se manifiestan De alguna manera Así que no pasa nada Y bueno El tema anterior Precisamente También Como les comentaba Hace rato Nacieron en esta temporada Así que pues Ojalá Y les haya gustado Y bueno Este tema También está Está muy bonito Y esperemos Que lo disfruten Bastante Bastante Desde casita Saluditos a todos A todas las familias A todos los patrocinadores A toda la gente bonita Que está disfrutando De esta feria virtual Guajuapan 2021 Segunda feria virtual Así que pues Hay que disfrutarla Porque Si la primera Estuvo buena O sea Esta segunda Va a estar De lujo Así que pues No No se la pueden Perder No se la pueden perder Así que continuamos Vamos con música Para todos ustedes Con mucho cariño Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Que se yo Pero miénteme Aunque sea Dime que algo Queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo Ni el dolor Llévame Llévame Si quieres A perder Sin ningún sentido Y sin ningún Por qué Ya lo sé Que corazón Que no ves Corazón Que no siento Corazón Que te miente Amor Pero sabes Que en lo más profundo De mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herida Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esa noche Si hace el frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Y bajará La luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío Que me va a curar El corazón partido Tan solamente Aquello que te sobra Nunca fue compartir Si no dar limos de amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada ¿Para que me curaste Cuando estaba herida? Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esa noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Y bajará La luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esa noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Y bajará La luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esa noche Si se hace frío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Y bajará La luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar Gracias por ver el video. Y ahí nos quedamos. Corazón partido. Con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí, fuertes los aplausos allá desde casita. También aquí el público presente. Pues muy, 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 la gente muy contenta de que esté Carmen García con toda su agrupación de músicos talentosos oaxaqueños en esta noche. Y también los invitamos para que desde Sufrida, Restaurant Bar, va a estar nuestra amiga Leti Niño transmitiendo. Así es que váyase rápidamente al Restaurant Bar Sufrida porque va a estar con la megapantalla. Las mejores micheladas y botanas solo en Sufrida. Un lugar para pasar un momento grato y brindar con todas las especialidades que tienen para ti. De once de la mañana a once de la noche. Ubicados en calle Fresnos, número uno, Las Huertas. Claro que sí, pues los invitamos al Restaurant Bar, Pizzería Venerdi. La elegancia de hacer pizzas. Está en la calle Pedro Moreno, número treinta y dos, Colonia La Merced. Atrásito de un centro de conveniencia ahí. Muy famoso. Muy famoso. Verde. Verde. Pues los invitamos a la Pizzería Venerdi. La verdad, un lugar encantador. A mí me encantó, la verdad, me gustó muchísimo. Ya que parece que sales de la ciudad prácticamente. Está muy, muy bonito el lugar. Como para ir con tu pareja, con tu esposa, con la familia. Tiene varios lugares ahí. Primer piso, segundo piso. Sí. Y aparte tiene algunos espacios, en verdad, muy bellos, muy bonitos para unas fotos, en fin. Así es. Y pues ahora sí que el servicio a domicilio es el 953-53-256-04. Puede usted pedir sus pizzas a la Pizzería Venerdi en el 953-53-256-04. Así es que muy, muy recomendable este lugar. Recuérdelo. Pizzería Venerdi. Claro que sí. Hacemos la invitación a nuestro amigo Vinny González para que pase acá al escenario. Porque me parece que va a tener una invitación para todo el público. Así es que nos dejamos con Vinny González. Claro que sí. Tenemos una invitación para el próximo 23 de julio con nuestros amigos radicados en los Estados Unidos que van a patrocinar un espectáculo pirotécnico que será lanzado desde el Cerro del Yucunitzá. Carmelita y muchachos están invitados también. A Protección Civil, ya está viendo toda la logística. Protección Civil de Guajuapan está viendo ya toda la logística. Y esto, todo esto será por una iniciativa y un patrocinio de nuestros amigos radicados en los Estados Unidos. Y en especial la gente que vive en Iversi, en Washington, en la zona de California, en Chicago también. Están uniendo, como cada año, siempre dando la nota de alegría a nuestros amigos guajuapeños radicados en Estados Unidos. Un aplauso fuerte para ellos. Entonces, más o menos el 23 de julio, las actividades quedarían así. A las 7 de la noche, la misa grande, como le llamamos, del Señor de los Corazones. A las 7 también están ahí ellos poniendo su granito de arena. A las 8 esta quema de la que les hablo. Y posteriormente a las 9 seguiremos con la actividad musical aquí con Guajuapan Hoy TV. Dado que debe de haber alegría también, ¿no? Hoy aparte de todo. Bueno, y rápidamente vamos a presentar a los compañeros, este, Carmelita, si eres tan amable. Hay algunos que ya los conocemos. Bueno, yo casi a todos, ¿no? Pero el público no, si gustas. Comenzamos con el maestro Bernardo en el teclado. Bernardo Salazar. En el bajo, Eduardo Escobedo. En la batería, nuestro amigo Garín. Paquito Garín. De gran trayectoria en Guajuapan. Gran baterista en las tumbadoras. Ahí sí lo presentas. Al profe Dani. Daniel. Daniel. Desde la hermana República de Santa María Xochitlapilco. Un saludo para Lore Sor y todos los amigos allá en Santa María Xochitlapilco. La guitarra. El profesor Juan Carlos. Bueno, pero de todas maneras. ¿De dónde nos visita, profesor? Del Valle de Oaxaca. De ahí venimos. Aunque ya estuve aquí erradicando un tiempo, hace tres años. Soy profesor de música, entonces estuve en el CEO número 38. Y estuve erradicando cinco años. Y compartí muchos momentos aquí con los compañeros músicos. En algunos lugares tocando música. Y pues estamos retomando esto, ¿no? Qué bueno, pues nos da mucho gusto. Talento 100% oaxaqueño. De los Valles Centrales y de la Mixteca, ¿sale? Pues sin más preámbulos, seguimos con ustedes, muchachos. Carmelita, por favor. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya los conocen. De verdad que es un placer degustar, en este caso, la música. El talento de cada uno de ellos. Así que bueno, vámonos con este tema. Recordando al maestro Armando Manzanero. Este tema es de su composición. Y se titula Esperaré. Esperaré a que sientas lo mismo. Que yo, a que la luna la mires del mismo color. Esperaré a que adivines mis versos de amor. A que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy. Esperaré a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar. A que de pronto me quieras besar. Esperaré a que las manos me quieras tomar. Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Esperaré a que mi presencia sea el mundo que quieras sentir. Que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí. A que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí. Mas yo, mi amor, te esperaré. Oh, mi amor, te esperaré. Esperaré que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo Que quieras sentir que un día no puedas Sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo, mi amor, te esperaré Te esperaré Gracias Gracias, muchísimas gracias Gracias, gracias No hombre, nosotros la estamos pasando bastante bien aquí Esperemos de verdad que esté Y en casita también, ¿sale? Mándenos el saludito por ahí desde donde están viendo esta transmisión Desde donde se están reportando, ¿sale? Para que se pueda enviar el saludito especial Así que pues de hecho nosotros estamos muy agradecidos Con el programa de Guajua Pan Hoy te ve por de verdad esta invitación Al profesor Alfredo, a todo su equipo A todos los que están detrás de esta cámara Detrás de este espacio Que de verdad todos, 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 todos Han puesto su granito de arena Esto implica tiempo, implica todo, logística No, no, no Dinero también, ¿verdad? Lo más importante Paciencia Mucha paciencia también Pero bueno, ahora sí que Gracias, gracias, gracias Gracias por hacernos parte de esta feria virtual Guajuapan 2021 Que esperemos desde casita lo estén disfrutando Y pues vamos a continuar ahora con este otro tema Este, el arreglo es del maestro Bernardo Salazar Este Que este tema, todo mundo lo conoce Sale, todo mundo lo conoce Pero ahora lo van a escuchar de una manera distinta Vale, y esperemos que les guste Y dice más o menos así ¡Gracias por ver el video! Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste tal cual loja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Pinta nostalgia Invade mi pensamiento Y al verme tan solo triste Como enoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Oh tierra del sol Suspiro por verte Suspiro por verte Y ahora que lejos Y ahora que lejos Yo vivo sin luz Y sin amor Y al verme tan solo Y triste como lajo al viento Quisiera llorar Y quisiera morir Ay de sentimientos Y ahora que lejos Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro por verte Suspiro por verte Y ahora que lejos Y ahora que lejos Yo vivo sin luz Y sin amor Y al verme tan solo Y triste como lajo al viento Quisiera llorar Quisiera morir Quisiera morir De sentimientos De sentimientos de sentimientos. En ese bellísimo arreglo. ¿Cómo se la está pasando? A ver aquí la producción, porque ya no se están durmiendo. No, no, están contentos, ¿verdad? Gracias, ese aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos está compartiendo. La verdad ya tenemos un poquito de nivel en este aspecto. Sí me gustaría que pasara nuevamente Vinny González. En esta queremos renombrar nuestra fiesta, nuestra magna fiesta de historia, como lo hemos denominado, de historia y de fe. Dos aspectos y que lo hemos dicho. A partir de mañana empezaremos a comentar de ese guajuapan después del sitio, de ese guajuapan del ayer, de ese guajuapan contemporáneo, ¿no, Vinny? Sí. Una fiesta de dos cosas tan importantes. Así es, lo profano y lo religioso siempre debe de ir de la mano y en nuestra región siempre es así, ¿no? En nuestro Oaxaca, en nuestras siete, ocho regiones, lo profano y lo religioso siempre va de la mano. Bueno, desafortunadamente ahorita lo religioso es únicamente lo que a media se puede festejar. Pero mañana a partir de las doce del día no se pierda aquí a través de Guajuapan Hoy TV las narrativas históricas del guajuapan del ayer, del guajuapan contemporáneo, con grandes personalidades. Mañana viene el licenciado... Ernesto Aguilar, cronista de Santiago Guajolotitlán. Es correcto. El cronista de la Mixteca. Y de la Mixteca. Y por supuesto en la música rondalla voces del silencio. Así es que, ¿qué más le podemos pedir? Mañana a las doce del mediodía a través de Guajuapan Hoy TV vamos a revivir el guajuapan contemporáneo, el guajuapan del ayer, las narrativas históricas del sitio de Guajuapan y el post al sitio de Guajuapan. Le recordamos que anoche lo decía yo, Cristo Señor de los Corazones no es un mito, no es una historia, es una realidad y está plasmada en los anales históricos de México, de la lucha por la independencia mexicana. Guajuapan registra el sitio más largo de toda la historia de la guerra de independencia, 111 días. Y la fe de los guajuapeños nos informa, nos guarda esa información de que se hizo el novenario en honor a Cristo Señor de los Corazones y en el noveno día vienen las tropas del general José María Morelos y Pavón desde la ciudad de Cuautla a romper el sitio que los realistas tenían aquí, a Guajuapan. Así es que, bueno, un aplauso y que viva Guajuapan, claro. Así es. Hasta se me enchina la piel ver cómo vendrían los caballos entrando allá por las campanas, ¿no? El generalísimo Morelos precisamente como dato histórico que, bueno, los vamos a estar contando es esa entrada de la calle Morelos. Así es, por eso se llama así. Carmelita, síguenos cantando. Muchachos. Queremos seguir escuchando, ¿no? Muchas felicidades. Y nuevamente el aplauso para... Para todos. Sí, perdón, perdón, para todos los músicos. Pero también en especial aquí nos acompaña una damita, una señorita que, la verdad, qué afortunada porque... Y qué bonito, se va a la licenciatura de producción musical. ¡Oye, excelente! Y precisamente por eso nos acompaña, hija de nuestro amigo Mario de la tortería La Bomba también. Y por eso está aquí con nosotros, como que está inspirándose así realmente a esa carrera, por esa parte de producción. Y gracias, Ketzali, por estar aquí con nosotros. Pues qué bueno es lo que debemos de valorar, todo esto. Y ojalá que los jóvenes, los jóvenes emprendan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el promedio del grupo que es 32 años, 33, más o menos, ¿no? Talento, los jóvenes, ¿no? El más grande es Paquito Garín. ¡Ah, no, no es cierto, Paquito! No es cierto, Paquito. Bien con... ¡Ah, bueno! La de 29 a 34. De hecho, él está en esta etapa, ¿sale? Es de los de 20... ¡20 y tantos! ¡20 y tantos! 30, sí, sí, sí. Muy bien, qué bueno, Paquito, muy bien. Todos somos jóvenes y solteros. Bueno, muy bien, un poquito de humor, que eso debe de ser, no debe de hacer falta, ¿no? En ningún instante. Solteros, solteros y jóvenes, bellos, bien comidos. Y músicos. Bueno, seguimos escuchando Carmen García, desde el Istmo de Tehuantepec, aquí en Guajuapan. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias, gracias. Nosotros ya prácticamente nos estamos despidiendo ya de ustedes para que este pequeño concierto lo hayan disfrutado con estos temas que les presentamos el día de hoy. Y bueno, este temita, con este temita nos vamos a despedir de todos ustedes. Así que, pues muchísimas gracias por ver este concierto. Y no se pierdan, no se pierdan los demás conciertos que van a estar durante toda esta feria virtual, Guajuapan 2021, aquí, solo aquí en Guajuapan Hoy TV, ¿sale? Así que no se despierdan, van a haber muchas sorpresas. Y agradecemos por ahí a los patrocinadores también por ser parte de este proyecto. Y pues gracias a esto nosotros estamos aquí. Así que vámonos con este otro tema. Que dice más o menos así. Pero antes voy a ceder el micrófono aquí al maestro Bernardo Salazar. Sí, gracias. Buenas noches, y muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos siguen viendo. Queremos presentar aunque muchos de nosotros ya conocen a Carmen García. Bueno, entérense que este es un proyecto puramente de ella. Estamos haciendo música de ella, estamos estrenando, haciendo estrenos mundialmente para, pues, para la ocasión. Entonces, juntamos, reunimos a una banda, pues, especial. Desde Oaxaca otra vez, nuestro compañero Juan Carlos, en la guitarra. El maestro Dani en las percusiones, en las percusiones fundamentales. El gran Paco Garín en la batería. Una super base. Una super base. Sí, sí, como músicos nos sentimos con un excelente apoyo. Así es. Igual, con Lalo aquí en el bajo. Entonces, yo en el piano ahora. Y bueno, quisiera también que, como primer evento oficial de Carmen García, pues, nos brinden buenos deseos desde donde se encuentren. Así es. Desde donde quiera que se encuentren. Sí. Gracias. Iniciando este gran proyecto y ya teniendo planes a muy corto plazo. Así que, esperamos pronto volver a estar acá y en donde quiera que nos inviten. Gracias. Muchas gracias. Y vámonos con este tema. Así que, ya saben, deseenos buenas vibras, por favor. Todas las buenas vibras que nos puedan desear. Gracias. Gracias, gracias. Si te vas, no vuelvas más, porque estoy arrepentida de vivir buscando amar en un alma desierta ya no más puedo más. Un adiós yo debo darte, tu veneno es mi sufrir porque tú ya no me quieres. Por eso, ahora yo me voy. Y me voy pensando en ti, en lo mucho que yo te di. Huracán, fueron mis besos en tu piel, mi corazón olvidando, el fuego muere de dolor. Y me voy pensando en ti, en lo mucho que yo te di. Huracán, fueron mis besos en tu piel, mi corazón olvidando, el fuego muere de dolor. y me voy y me voy pensando en ti, en lo mucho que yo te di. Huracán, fueron mis besos en tu piel, mi corazón olvidando, fuego muere de dolor. Y me voy pensando en ti, en lo mucho que yo te di. Huracán, fueron mis besos en tu piel, mi corazón olvidando, el fuego muere de dolor. Y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Por ahí, creo que nos hicieron una petición, ¿verdad? Ah, pero antes, 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 a ver qué. ¿Cómo? De Monsieur Monsieur Periné, es un vals, pero si ya, exacto, colombiano, así es, así es, así es. Ah, gracias. Gracias, gracias. Pues no sé por ahí si hay algún saludito o este, antes de que nos, antes de que pasemos con el tema que nos solicitaron por ahí. Bueno, pues claro que sí, pues queremos invitar a todos y cada uno de ustedes para que el día de mañana a mediodía nos sigan aquí en la página de Gojopan Hoy TV, estará con nosotros el cronista Ernesto Aguilar y estará en la música la rondalla Voces del Silencio, así es que va a estar padrísimo, muy romántico y para recordar ahora sí que temas de antaño, así es que los invitamos para que el día de mañana a mediodía nos sigan en la página de Gojopan Hoy TV. Claro que sí y también los invitamos para que en la noche y recuerde a las 8 de la noche en la página de Gojopan Hoy TV no se pierda la participación de la marimba Echos, Echos de la Mixtecos ella los conoce así es que se han proyectado con nosotros en Amigos por la Música así es que disfrute este bonito recital musical que tendrá la marimba Echos de la Mixtecos así es que recuerda amigo, conéctese, déjanos un like, compártalo y déjanos un comentario porque viene, se viene en los comentarios así es que invitamos a nuestra amiga Lili que pase de este lado por favor para que nos lea los comentarios que estén al aire gracias allá a los amigos de San Diego, California allá en Baja California en Tijuana en todas partes del mundo que nos están viendo así es que adelante Lili con los mensajes Claro que sí, gracias Pancho Pérez dice felicidades Gracias, gracias Pancho Pérez Gracias Víctor Narváez saludos para todos Gracias, gracias saludos para Denise Narváez también por ahí saludito especial para ella Julio César Méndez Aguilar dice hola buenas noches saludos cordiales para todos los músicos y todo el equipo que lleva la transmisión de los cabos oaxaqueños radicados gracias por esta noche tan grata Gracias, gracias qué lindos gracias Sonia Castro Pozos la mejor maestra Carmen y finalmente Neín Moncruz saludos patrocinadores eso saludos a los patrocinadores exactamente recuerde la proyección de todos los negocios vamos a ir poco a poco así es que no se lo pierda para que el día de mañana con la marimba ecos de la mixteca esté engañando esta noche pero continuamos con más ya estamos casi casi maestro en la recta final así es que amigos deleítese con la voz de la maestra Carmen y su gran agrupación de talento oaxaqueño continuamos felicidades gracias 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 y bueno por ahí nos solicitaron el tema de amar y vivir y pues lo vamos a a complacer con mucho cariño sale vamos a exacto porque es así no estaba incluido en nuestro programa pero bueno ahí lo vamos a a tratar de sacar para todos ustedes porque no han de saber que te amo vida mía porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía que importa si después me ven llorando un día si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía se vive solamente una vez hay que aprender a querer y a vivir hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera chiquitito y chiquitita también que chiquitito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca. De mí hasta que muera. ¡Gracias! Gracias. 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 Está terminando. No, además es algo muy delicioso. Es un ambiente muy bohemio. Digo, no me canso de alabar a la agrupación. A la agrupación, a todos. La verdad, todos poseen su talento muy especial. Algunos nos conocemos un poquito de más tiempo. Pero la evolución de cada uno de ellos ha sido increíble. Yo rápidamente les voy a decir de cómo llegó Bernardo a la música y todo el empeño, el entusiasmo y la dedicación que le ha puesto a su desenvolvimiento como músico. Felicidades, maestro Bernardo, Paquito, Dani, profesor. Pues es una amalgama de talentos y todos ellos, digo con la voz de Carmen, que pues desde que una vez la entrevistamos y nos hacías mención de tu amor por la música desde muy pequeña. ¿Verdad? Desde allá en tu pueblo natal, ¿qué se llama? San Francisco Iguatán. San Francisco Iguatán en el Istmo. Ahí está. Tierra muy bella, de mucho talento y qué bueno. No quisiéramos irnos, pero bueno, como todo principio tiene un fin, pero no quisiéramos... Bueno, queremos pedirles otro tema. Sí, sí, sí. ¿Cuál? La cumbia, la cumbia tan sabrosita. Es el ritmo. Sabrosón. Sí, estamos de acuerdo. Pero no, se oye producción. Bueno, nos vamos a despedir con alegría porque siempre le digo a la gente que hay que sonreír porque la vida es muy corta y hay que apreciar lo que tenemos, siempre. Hay que apreciar lo que tenemos. Tal vez, yo les decía, no tenemos la alegría y todas las distracciones que teníamos en años anteriores, pero lo más importante lo tenemos que es la salud y la vida. Y ustedes el talento también. Bueno, pues eso hay que agradecerle. Y antes, antes, si me permites, nuevamente el aplauso para el ingeniero Roger, por favor, que de veras... ¡A Jorge! ¡No, no! ¡A Jorge! ¡A Mel! ¡La señorita! ¡A Liz, por favor! ¡No, Liz! ¡A Ingeniero! ¡A Ingeniero! ¡Muchas gracias por permitirnos! ¡A los anfitriones! ¡A los anfitriones! ¡Sí, sí! Así es. No queremos excluir a ninguno de nuestros compatriotas, a nuestros amigos, a Vini Herrera, a Francisco Pérez, a Víctor Pérez, a Dan Martínez Santita, y en fin, a todos, a todos en Estados Unidos. La verdad, muchísimas, pero verdaderamente, muchas gracias. Pues vamos cerrando, Vini. Vamos cerrando, pero tenemos la invitación para mañana al mediodía. Las narrativas históricas del Guajuapan del ayer y el Guajuapan contemporáneo. Narrativas históricas a partir de las 12 del mediodía. Rodaya Voces del Silencio. En la noche, La Marimba, Echos de la Mixteca, a partir de las 8 en punto de la noche. Y pues, Guajuapan OITV los invita para que sigan esta segunda feria virtual a través de la página. Y les recordamos el próximo 23 con nuestros amigos radicados en Estados Unidos, que ya, muchos ya llegaron a Guajuapan. Bienvenidos sean a su terruño natal y los que están viajando, que Dios los traiga con bien aquí. Adelante, Carmelita. Los dejamos y gracias nuevamente. Para cerrar con broche de oro. Adelante. Ok, bueno, pues gracias, gracias, gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a despedirnos y a bailar. Ok, vamos a despedirnos y a bailar con esta canción que se llama Oaxaqueña Yo Soy, que la escribí con mucho cariño para mi pueblo querido de San Francisco, Ixhuatán, Oaxaca. Así que vámonos, a bailar se ha dicho, vámonos. En un pueblo chiquitito, ahí fue donde nací. Con ríos de aguas claras y las playas de Aguachí, con gente maravillosa, alegre y gran corazón, bailadora y guapachosan cuando baila mi canción. Oaxaqueña Yo Soy, morena de fuego y son. Oaxaqueña Yo Soy, tan bella como una flor. Oaxaqueña Yo Soy, con cultura y tradición. Un saludo con amor a todas las regiones de nuestro bello estado de Oaxaca, la costa, el Istmo, mi tierra querida. Tuxtepec, Valle Centrales, que suene la guitarra, rico, rico. La Cañada, Sierra Norte, Sierra Sur. La Mixeca, de Guajuapan, de León, presente. ¡Oh, eso! El día 2 de febrero, la fiesta patronal, todas las bellas mujeres portan traje regional. De ahí vienen mis raíces, de un lugar popular, de grandiosos personajes, mi San Francisco y Guatán. Oaxaqueña Yo Soy, morena de fuego y son. Oaxaqueña Yo Soy, tan bella como una flor. Oaxaqueña Yo Soy, morena de playa y sol. Oaxaqueña Yo Soy, con cultura y tradición. ¡Vamos! ¡Que suene, que suene! Hasta San Francisco y Guatán, con mucho cariño. ¡Rico! Oaxaqueña Yo Soy, morena de fuego y son. Oaxaqueña Yo Soy, tan bella como una flor. Oaxaqueña Yo Soy, morena de playa y sol. Oaxaqueña Yo Soy, con cultura y tradición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!